En vista de los acontecimientos recientes ocurridos por la actual administración de los Estados Unidos, le presentamos la historia de Ali Cosmaker, una diseñadora mexicana que tiene por objetivo generar empleo para su gente. Soy Sandra Hernández, corresponsal de Latino Press, y los invito a conocer su historia. Ali Cosmaker, nombre por elección, es modista y diseñadora originaria de San Ignacio Cerro Bordo, Jalisco. Comenzó sus estudios luego de ver la necesidad que tenía en su casa y la falta de empleo en su pueblo. Que encontré una escuela en Guadalajara en la que podía asistir todos los sábados, pero duré cuatro años levantándome a las cuatro de la mañana trabajando en el mezquite de Plomera. Yo soy la de la bicicleta que veían pasar. Siempre me dijeron que era la de la bicicleta. Con eso pagué la escuela. De ahí salí como modista y diseñadora con cuatro especialidades. Fui la alumna más destacada de mi generación. De verdad. Luego de un divorcio, continuó sus estudios para emprender como diseñadora en el centro de la ciudad, donde creaba vestido de novia, de noche y de 15 años. Su experiencia no fue muy buena, por lo que decidió independizarse. Con mi primer anuncio gané 70 pesos y desde ese día hasta ahora, de eso como, empiezo el sueño como jugando con la mucha necesidad para comer. Después de eso empieza a llegar mucho trabajo. No sé ni cómo Dios, yo creo que me quiere tanto que empecé a tener mucho trabajo. Le di trabajo a una señora, después le di a otra y después le di a más. Lo que más le apasiona es la moda cosplay. Consiste en crear un vestuario a base de una caricatura, videoserie o videojuego. Siento que se escapan un poco de la realidad al vestirse de un personaje de caricatura. Algunos tienen la idea, ejemplo, un día besé a un niño que se llama Dorian. Él se vistió del hombre araña. Traía la idea que cuando yo terminara el vestuario le iba a salirte la araña de las manos. Es cierto. Él saltaba, corría. Otras veces cuando entrego los vestuarios empiezan a llorar. Cuando ven sus vestuarios de caricatura se los entrego y empiezan a llorar y yo digo, bueno, ¿y qué hice yo? Y es de felicidad. Otras veces los muchachitos cuando me ven dicen, eres una cosmaker, eres una cosmaker. Les digo, sí, soy una cosmaker. Y me fascina, me fascina. Cuando los estoy probando, ellos están felices y yo estoy saltando. Es cierto. Y a mi edad soy muy feliz. Ahora, ¿qué más me hace muy feliz de haber estudiado eso? Cuando se me encarga un trabajo de una empresa reconocida de banquetes de la ciudad, me hace tan feliz que me piden que les haga un trabajo del siglo XVIII de España para promocionar su ex hacienda Hotel Spa en Alemania. Mis vestuarios se fueron hasta Alemania. Ha vestido a María José, la mujer vampiro. Sus vestuarios se han presentado en el Teatro de Goyado. Se le encargaron los vestuarios principales de El Mago de Oz, por mencionar algunos. Con el objetivo de crecer profesionalmente, hace unos días decidió ir a Estados Unidos. Su experiencia no fue nada positiva. Acabo de pasar la peor experiencia de mi vida. ¿Y por qué decido viajar para allá? Porque por la necesidad de trabajar. No porque yo quisiera trabajarle a otras personas. No me gusta ni que me manden. Sino por conseguir maquinaria. ¿Por qué? Porque a mí prometió apoyarme la sección amarilla y promocionar todo mi trabajo, que es muy amplio en todo el país. ¿Qué significa eso? Que si yo hago eso, tengo la maquinaria, genero trabajo para el pueblo. Y con esa decisión salgo fuera de mi país y paso la peor experiencia de la que en este momento no puedo hablar, por mis abogados, porque no puedo atrasar el caso. En este momento yo solo puedo hacerles una recomendación. Quien tiene visa, no salga del país, no arriesguen su visa. Yo acabo de ser confundida con una narcotraficante. No es agradable eso. Y como en mi caso hay muchos que están buscando un simple detalle para quitarles la visa. A mí se me quitó la visa por una tontería. No viajen, no viajen. Si no hay necesidad de salir del país, esperen un tiempo. Eso es lo más prudente en este momento. Y se los dice quien acaba de estar detenida. Aunque le quitaron su visa, las ganas que tiene por emprender y ayudar a los demás sigue en pie. Ahora, ¿qué hay que hacer? Porque Estados Unidos nos está cerrando las puertas. Debemos de juntarnos los que tienen capital con los que tenemos una idea de trabajo. Traer maquiladoras aquí o tratar de traer empresas aquí. ¿Por qué? Porque se está saliendo la gente de nuestro pueblo. Nuestro pueblo necesita trabajo. Urge el trabajo aquí. Yo no soy la única mujer sola que tenía necesidad de trabajo. Somos muchísimas en mi situación. Quisiera que alguien me apoyara para traer una maquiladora aquí y preparar gente aquí. Que no tengan que andar fuera. Que no tengan que dejar su familia. Ese es mi sueño mío. En este momento yo me siento triste. Me siento un poco caída por lo que me acaba de ocurrir. ¿Por qué? Porque la meta mía es generar trabajo para mujeres en mi situación, solas. Que tienen una criatura que tienen que darles de comer. Y ahora yo en este momento tengo que detenerme un tiempo. Pero no quiere decir que me voy a quedar así. Voy a seguir luchando por conseguir trabajo para mujeres solas de este pueblo. No sé cómo le voy a hacer. Dios me va a ayudar. Pero esa es mi prioridad de mi vida. Generar trabajo para mi pueblo. Sobre todo para las mujeres como criaturas. Desde México para Latino Press, Sandra Hernández.